Otro dato positivo del día es que el aeropuerto está recuperando también su actividad. Hoy van a operar los 36 vuelos que estaban allí previstos. Tiene más datos nuestra compañera Lucía Fernández. Sí, el aeropuerto ha recuperado la normalidad y esas coladas están fundamentalmente creciendo en altura. Lo más llamativo de estos días es la ceniza. Ha mejorado la situación, pero sigue habiendo mucha acumulada por todas partes. Lo están viendo y a esto se añade otro problema. Hay amenaza de lluvia y esa mezcla agua y ceniza no es buena. Podrían vencer infraestructuras, atascar desagües, así que continúan limpiando sin descanso. Esta mañana hemos visto, por ejemplo, como los bomberos apuraban para retirar la ceniza del tejado del centro de salud de este municipio. Aquí las autoridades vuelven a pedir salir a la calle protegidos por esa calidad del aire.